Muy buenas tardes, volvemos a tener por delante un fin de semana de tiempo muy complicado, podríamos decir, en la mayor parte del país. Ya las olas han vuelto a superar los 10 metros de altura en las costas de Galicia y aún, para lo que resta de jornada, permanece la situación marítima muy alterada en el Cantábrico. Así que muchísima precaución y además con ese viento intenso que ya ha vuelto a notarse, incluso ha alcanzado rachas de 140 kilómetros por hora en zonas de Acoruña y también en zonas del sistema central. Para mañana, situación aún incluso más complicada. Fíjense qué panorama con estos avisos activados, especialmente por viento, que va a ser muy relevante, va a ser noticia en buena parte del país. Nevadas también en zonas montañosas y precipitaciones que serán puntualmente intensas de cara a mañana. De hecho, ya hoy, fíjense cómo en buena parte del país, fíjense cómo la jornada hoy ha venido marcada por el paso de ese sistema frontal asociado a una borrasca que aquí la vemos muy profunda, hacia el oeste de las Islas Británicas, dejando abundante nubosidad y, de hecho, para esta tarde esas precipitaciones van a ser algo más intensas en la mitad sur del país. Comenzarán a abrirse algunos claros y a partir de la tarde en la zona centro, en el oeste, ya aún con cielos bastante cubiertos en el tercio norte, nubosidad, incluso con algún chubasco ligero, en alias del Mediterráneo, para lo que resta de la tarde y viento aún intenso en la mitad de este peninsular. Para mañana, como ya le estamos anunciando, la situación va a ser aún bastante más complicada, sobre todo durante la segunda mitad del día, con esas lluvias que podrían ser puntualmente fuertes, intensas en muchas regiones del sur peninsular, norte de Cáceres, también hacia Huelva, Sevilla, en gran parte ya por la noche de Málaga, de Granada, con un panorama, pues como pueden comprar, bastante complicado en prácticamente todo el país y precaución al viento que se hará notar de forma muy fuerte, sobre todo ya por la noche, especialmente hacia el sur oeste del país y también durante buena parte de la jornada en el tercio norte de la península Canarias, al margen de esta situación, tan solo como algunas nubes, sobre todo hacia el norte del archipiélago y temperaturas para mañana domingo, que también descienden en buena parte de España. Y hablando de tiempo, ¿sabéis qué se puede hacer en tres minutos? Pues preparar una deliciosa pasta, que sí, que sí, con la nueva gama Gallo 3 Minutos, la pasta extra fina, que no solo se cuece más rápido, sino que además absorbe mejor las salsas y está riquísima. ¿Cómo? Pues gracias a una tecnología de secado exclusiva de gallo, que hace que la pasta se seque lentamente y de forma progresiva, y también, por supuesto, a la utilización de los trigos más selectos. Si te apetece un buen plato de pasta, recuerda, nueva Gallo 3 Minutos, puedes elegir entre espaguetis extra finos y deliciosas hélices, con todo el sabor y listo, solo en 3 Minutos, vamos, que en el rato que llevamos hablando ya estarían casi a punto. Una gozada, porque el tiempo es oro, Gallo 3 Minutos, pasta extra fina, en menos que canta un gallo. Lo dejamos aquí, pidiéndoles de nuevo, por favor, mucha precaución en las costas del Cantábrico, y esperando ya esa inestabilidad, ese tiempo tan adverso de cara a mañana en la mayor parte del país. Que pasen una buena tarde, nos vemos esta noche. Muy buenas noches, aún más en gran parte del país. Pero antes vamos a analizar esas rachas tan intensas de viento que han vuelto a reflejar la situación de hoy en muchas zonas de la geografía española. Fíjense en Salamanca, por ejemplo, por encima de los 140 kilómetros por hora, hablamos de rachas de viento huracanado, también en La Coruña, o en Asturias, en Segovia, por encima de los 120, y también en Cantabria para mañana, como ya les estamos adelantando, situación que se complica aún más. Fíjense qué panorama, esos avisos, sobre todo activados por vientos que volverán a ser bastante intensos, muy fuertes, sobre todo de cara a la noche en la mitad sur peninsular, incluso nevadas que vuelvan a ser copiosas, hasta 20 centímetros de espesor se podrían acumular en la Sierra Madrileña, por ejemplo, y ese oleaje, aún precaución en áreas del Cantábrico, por la mañana, se irá alcanzando los 7 metros de altura. Lo que ha sucedido en el día de hoy viene reflejado en el Meteosat, y es que tenemos esa, de nuevo, esa profunda borrasca, una vez más se repite la situación, afectando a las ciencias británicas, con un frente asociado que nos ha ido cruzando. De hecho, esa perturbación es la que nos está dejando ese viento intenso. Vamos a echar un vistazo al Meteosat, podemos apreciar por otra parte, esta masa nubosa. Quédense con ella porque es la responsable de formar una nueva perturbación, una nueva borrasca, que se va a gestar de modo muy profundo, muy rápido, muy violento, y que va a ser la encargada de complicar mañana la situación, y mucho, muchísimo, en buena parte del país, sobre todo por la tarde, y es que por la tarde esperamos precipitaciones que serán puntualmente muy fuertes, intensas, en muchas regiones de Andalucía. Precaución también hacia el norte de Cáceres, y también en gran parte del noroeste peninsular, regarán prácticamente todo el país, incluso al final del día se reforzarían hacia el interior del noroeste peninsular, y también llegarían a Baleares. Precaución con el viento, va a ser muy intenso, sobre todo por la noche, ya se notará de modo muy fuerte en áreas del oeste de Andalucía, y también hacia las costas de Galicia. En Canarias, situación al margen, tan solo con algunas nubes más compactas hacia el norte de las islas, sobre todo al final del día, y para mañana, domingo, además, temperaturas, pues si fuera poco, en descenso en prácticamente todo el país. Situación muy complicada la de mañana, nada más, que pasen una feliz noche, volvemos mañana.